Dos minutos y maneras, cero para Boston River, cero para Albion, saliendo por sector izquierdo ahora el conjunto del Sastre. Rodrigo Viegas colocando para Machado, Machado con Rodríguez y otra vez con Rodríguez, que ve que le hicieron Rodríguez al arco. ¡Qué golazo! ¡Gol! De Boston River, gol del Sastre, Agustín Rodríguez. Linda jugada por sector izquierdo entre Rodrigo Viegas y posteriormente entre Rodríguez y Machado. Uno para el otro, tuya y mía y Rodríguez sacudió desde el vértice del área, la puso contra el palo y en dos minutos y medio, Boston River, ya le gana 1-0 Albion. Sí, una jugada con el sello de Boston River, un montón de toques tras un lateral, la movieron de un lado hacia el otro, le quedó en la puerta del área, Agustín Rodríguez, un delantero bárbaro, joven, pero que tiene mucho por crecer, está haciendo un montón de goles, sacó un derechazo magnífico, nada que hacer para ir rasado al que voló, pero no pudo, rasante con el pique que lo ayudó al 38 de Boston River, que rápidamente se pone en ventaja. Vive la emoción del fútbol en tuya y mía por El Espectador.